Hola a todos, os voy a hablar sobre los flujos de entrada y salida en Java. Java admite dos tipos de flujos, que están en el paquete java.io. Estos dos tipos son flujos binarios, que contienen datos binarios, y flujos de caracteres, que contienen datos de caracteres. Los flujos binarios también se pueden encontrar como flujos de bytes. Las clases bases de la jerarquía para los flujos de caracteres son Reader y Writer, mientras que para los flujos binarios se emplean clases cuyas bases son InputStream y OutputStream. El trabajo con flujos en Java sigue el siguiente proceso. Lo primero es crear el flujo de datos, con un nuevo constructo. Se comprueba el flujo y mientras exista información, se lee o escribe, según se ha entrado o salida, los datos. Y al finalizar, siempre hay que cerrar el flujo que hemos abierto, con el método Close. Así se libera recursos. Cada lectura o escritura del flujo se realiza directamente por el sistema operativo, lo cual produce una fuerte sobrecarga al sistema. Para arrodesir este tipo de sobrecarga, la plataforma Java implementa flujos con buffer. Las clases de flujo con buffer son cuatro. Estas clases siempre envuelven a las clases de flujos en buffer. Y son BufferInputStream y BufferOutputStream para los flujos de bytes. Y BufferReader y BufferWriter para los flujos de carácter con buffer. Por último, voy a hacer un apunte. Es que la clase File permite el trabajo de ficharos con Java. Y se utiliza mucho a la hora de los flujos de entrada y de salida. Ahora voy a explicar esto un poco mejor con la ayuda de una tabla. Tenemos por un lado flujos de bytes, por otro lado flujos de caracteres. Vamos a empezar con los flujos de bytes. Como ya hemos dicho, su jerarquía de clases se basa en la clase InputStream para la entrada y OutputStream para la salida. En el trabajo con ficheros con flujos de bytes, se utilizan FileInputStream para la entrada y FileOutputStream para la salida. Las clases con buffer son BufferInputStream y BufferOutputStream. Para la salida con formato, tenemos la clase PrintStream y también podemos utilizar SystemOut y SystemError. Para el trabajo con datos, en el cual entrarían los tipos de datos primitivos y los Stream, tendremos la clase DataInputStream para la entrada y DataOutputStream para la salida. Y para el trabajo con objetos, tendremos ObjectInputStream para la entrada y ObjectOutputStream para la salida. Y ahora vamos con los flujos de caracteres. Su jerarquía de clases se basa en Reader y Writer. Para la entrada en el trabajo con ficheros, sea FileReader o para la salida FileWriter. Las clases con buffer son BufferReader para la entrada, BufferReader para la salida. La entrada se hace utilizando la clase Scanner. Y la salida con formato se utiliza la clase PrintWriter, SystemOut y SystemError. Y ahora vamos a ver un ejemplo. Tenemos por un lado un fichero que se llama xanadu.txt, y vamos a ver su contenido, simplemente unas líneas. Y vamos a utilizar la clase CopyLines, que lo que hará será recibir el fichero xanadu como entrada y copiará su contenido a un fichero de salida. Entonces, lo primero que hacemos es crear un BufferReader, como ya explicamos, el Buffer es para reducir la carga del sistema operativo. Y un PrintWriter, que lo utilizaremos para escribir la salida. Lo almacenamos en una referencia. Aquí los inicializamos a null. Aquí ya le creamos el objeto de cada uno. Creamos el BufferReader, que envuelve a un FileReader, que cargará el fichero del cual he hablado antes. Y la salida, creamos un nuevo PrintWriter, que envuelve a un FileReader, en el cual le añadimos el fichero de salida, que será xanadu.txt. Ahora, creamos una variable String, que nos ayudará ahora de más adelante. Creamos un bucle, que irá recorriendo el fichero xanadu línea a línea, e irá almacenando el contenido en la variable L, y lo irá escribiendo en la salida. O sea, en el fichero de salida que hemos especificado antes, de la Character Output. Para controlar que ha terminado o no el fichero, o sea, que se ha llegado al final, igualamos la variable L a null. Lo que quiere decir, que cuando sea null, es que ya ha llegado al final del fichero. Por último, cerramos el flujo, y vamos a comprobar que funciona. Voy a ejecutarlo. Selecciono la clase, ejecuto, y vamos a refrescar. Damos que se crea el fichero, y que se ha creado correctamente. Y bueno, eso es todo, más o menos sobre los flujos en Java, si a nivel, un punto de vista bastante general. Espero que se haya servido. Hasta luego. Y bueno... Y bueno, yo creo...